Aquí no se ha presentado, aquí no se ha presentado. Mira, Adán quiere foto. ¡Corre! ¡Avanta, Calle! ¡Toma la foto! Pensé que no le dieron whisky ni hablaron del tipo ese que es un luce. ¿La puedo tirar? Hoy no podemos entrar en la que es máscara. ¿Quién es la lista? ¿Quién es la lista? Yo la compré la vez. ¡Ay, mío! ¿Quién es la lista? 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 ¡Aca, chiná! ¿Quién es la lista? ¡Ey, ey! ¿Ahora? ¿Ahora? ¿A que usted es para qué? ¡Papá yo! ¡Papá! ¿Quién es la comida? ¡Si! ¡Ah!